Los Atributos de Dios Arthur W. Pink Prologo Amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Job 22.21 Así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alávese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor. Jeremías 9.23 y 24 El salvador conocimiento espiritual de Dios es la mayor de las necesidades de toda criatura humana. El fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios ha de ser la clara comprensión mental de sus perfecciones, tal como se revelan en la Sagrada Escritura. No se puede servir ni adorar a un Dios desconocido, ni depositar nuestra confianza en Él. En este breve libro me he esforzado en presentar algunas de las principales perfecciones del carácter divino. Para que el lector se beneficie realmente de la lectura de las páginas que siguen, necesita pedir seria y determinadamente a Dios que las bendiga para su provecho. Que aplique su verdad a la conciencia y al corazón, para que de este modo su vida sea transformada. Necesitamos algo más que un conocimiento teórico de Dios. El alma solo conoce verdaderamente a Dios cuando se rinde a Él, cuando se somete a su autoridad y cuando sus preceptos y mandamientos regulan todos los detalles de su vida. Las páginas que siguen aparecieron por primera vez en la revista mensual Estudios de la Escritura, publicada por el autor. La cual está dedicada enteramente al comentario de la palabra de Dios y a la provisión de alimento espiritual para las almas hambrientas. Estos artículos han sido reeditados en su presente forma gracias a la generosidad de un amigo cristiano que ha sufragado el coste total de su publicación. El producto de la venta de este libro será usado para la publicación de otros de naturaleza similar. Que la bendición de Dios sea sobre él mismo. Arthur W. Pink